Bienvenidos visitantes, amigos y suscriptores. Hola soy Isa, estoy en el estudio de Gloria Pelo que me está preparando para la foto de quinceañera y hoy vamos a hacer un glam look. Bueno, vamos a comenzar este tutorial recomendándoles el uso de los parchecitos antiinflamatorios. Es una piel muy joven pero de todas maneras nos ayuda a hidratar la parte de la ojera y además a condicionar más la piel. La invitada hoy en la base va a ser Kat Von D y voy a utilizar este pincel de Real Techniques. Y con este tono que elegí que es más claro para empezar a formar inmediatamente lo que es el antifaz de luz que cubre los párpados móviles y también después la vamos a extender alrededor de las cejas. Ahora con mi super técnica, el ventilador y la esponja vamos a secar y a sellar y también para que así el pigmento que en este momento es el Naked de la marca MAC, lo vamos a aplicar así en golpecitos aprovechando que la base está todavía un poco húmeda, es por eso que no necesitamos nunca un primer de sombra o de pigmentos si utilizamos inmediatamente el producto después de la base. Bueno y seguimos con la marca MAC y en este momento voy a utilizar estos dos pigmentos, este fucsia y este rosado y con ellos vamos a empezar a marcar todo lo que es el crease del ojo para que así su mirada sea mucho más expresiva. Marcamos el crease del ojo, inmediatamente comenzamos con movimientos circulares sin despegar el pincel del párpado para que así el producto quede muy bien aplicado y con la transpiración este no se nos vaya a mover. Seguimos trabajando con la misma paleta esta de Morphe, el número es la 35U y sigo utilizando estos colores y voy a intensificar hasta lo que más me dé el color el ángulo exterior del ojo de Isa. Ahora le voy a poner este color muy blanco, no lo puse solo porque pienso que queda muy dramático al fotografiarlo o ponerlo en video, es por eso que utilicé antes el color Naked de MAC para que así le baje la intensidad a tanto blanco. Este es un delineador que estoy súper enamorada de él y me lo han visto utilizar, es de la marca Inglot, mire uno saca un poquitico de producto y tienes que usarlo con el Duraline porque es de la única forma que tu delineador queda sellado para 24 horas, puedes usarlo bajo el agua, puedes ir a la playa con tu delineador, estar en la piscina y el producto realmente no se mueve. Esta marca cuando salió pensó en las bailarinas acuáticas y en los artistas del Circo del Sol, que son personas que son unos performance o unas presentaciones muy especiales donde la gente se tiene que mojar. Entonces el delineador súper recomendado. Ahora con el mismo pigmento que estoy utilizando de Fusia, únicamente lo mojé un poco y le voy a marcar el Cris del ojo. Ahora, a ella le gustan mucho las pestañas, entonces le voy a poner unas básicas y le voy a poner unas grandes para así seguirle almendrando estos ojos tan bellos que Isa tiene, que son bien grandes, bien expresivos. Ahí vemos una toma diagonal para que veas cómo fue el look. Y voy a seguir con la base de Kat Von D, que esta es la misma que aplicamos como base o como primer de los ojos. Y les dije que íbamos a formar el antifaz, o sea que es darle mucha luz a toda el área de la cara alrededor de los ojos, para que así evitemos un contorno muy dramático. Ahí tenemos el antifaz marcado completamente, que esto nos va a servir de que nos ilumine. Ahora, miren, voy a utilizar la misma colección de Kat Von D, pero en este momento la número 53, que se acerca mucho al color natural de la piel de Isa. Y así marcamos una diferencia entre el tono del triángulo de luz alrededor de los ojos y el resto de la cara. Ahora, con este pincel también de Real Techniques, lo que voy a hacer es difuminarla muy bien. Tómate tu tiempo y hazlo perfectamente, porque esto hace un maquillaje muy duradero y muy resistente a la humedad. Ah, y no podía faltar mi súper técnica, el ventilador y la esponja, porque así la vamos a sellar completamente. Y además, al secársela con ventilador, nos va a quedar súper preparada para cualquier imprevisto de humedad. Y le vamos a poner un poco de este polvo suelto de Benay, el neutral, y lo vamos a dejar reposar siquiera cinco minutos, para que después lo limpiemos perfectamente. Mientras tanto, aprovechando que tenemos este poco de polvo debajo del ojo, vamos a incrementar el color. Y esos fueron los tonos que elegí de la misma paleta para la línea del agua, como lo estás viendo ahora en el tutorial. Le voy a dar un poco de luz con el mismo color que puse en la bola del ojo. Y sigo trabajando con el delineador de Inglot. Y ahora mire cómo voy a incrementar el delineador y además le voy a hacer algo muy especial. ¿Por qué? Porque los ojos de Isa se pueden prestar para este look, porque son muy bellos y muy grandes. Ahora voy a sellar la base de Kat Von D con esta paleta de polvos de la marca Tonos. Y también estoy utilizando el pincel de Real Techniques. Vamos a limpiar muy bien el rostro de Isa con el ventilador y el pincel de abanico, para que así no quede exceso de producto o de polvo en la cara de ella. Y quede bien preparada para así marcar un buen contorno. No tiene que ser tan dramático. Recuerden que muchas veces excedemos el contorno y en fotografía esto no luce nada bien. Convirtiéndose muchas veces en nuestro enemigo, igual que la tanta iluminación. Hay veces abusamos de la iluminación y en especial cuando nos tomamos una fotografía. En la noche, el flash le dé demasiado esta iluminación que tiene nuestro rostro, quedando muy platinadas en fotografía y en el registro de video, para que lo tengan muy en cuenta cuando se estén haciendo el contorno y también la iluminación, dependiendo para dónde van y qué tipo de fotografía van a utilizar. Lo mismo pasa con las narices, que hay veces las queremos reducir tanto o nuestra clienta quiere que la pongamos tan pequeñita, notándose más en fotografía y video los pómulos, entonces distorsiona el tamaño y las proporciones en el rostro. Yo sigo difuminando muy bien el contorno. Yo les recomiendo que primero lo apliquen y después lo difuminen, para que así no les queden marcas ni rayas por ninguna parte. Le voy a maquillar a Isa su barbilla, para que así el registro no se le vea muy redondo su rostro en video o en fotografía. Voy a continuar iluminando el rostro de Isa con este producto que me encanta, Iconic, es británico y así muy poquitico porque es muy efectivo. Y miren la diferencia después, cómo queda el rostro de bello iluminado, muy natural. Ahí ya lo tenemos iluminado. Recomendado el producto, de verdad que sí. Es un poco costoso, pero es muy bueno. Le voy a agregar un poquitico más de drama y además en petición de algo que Isa quería, que le pusiera un poco de pestañas individuales en la línea del agua o en las pestañas en la parte de abajo. Es lo que yo estoy haciendo en este momento en el tutorial y para eso elegí la marca de la Charmé, las Extra Extra Small. Y ahorita voy a agregar eso que les dije al comienzo del tutorial muy especial para los ojos de Isa, porque ella tiene unos ojos muy grandes. Entonces, esta parte del delineador le va a quedar muy bello y va a ser un poco diferente su look. Recuerden que este delineador no es apto para todos los ojos. Eso es dependiendo también de los gustos de las personas. Puede que algunas personas lo vean muy fun, lo vean muy lindo, pero no se atreven a usarlo. Pero ella sí porque es una niña milenio ni las niñas milenio ahora ya saben mucho de las industrias de maquillaje, de peinado, de todo. Entonces ella vino muy específica con ese look que le pusiera esto en sus ojos. Me vieron que les puse un blush de la marca MAC y voy a seguir delineando con este gel, que es un café muy oscuro de la marca Morphe, así como lo están viendo en el tutorial. Yo no pongo más producto para que el comienzo de las cejas no se vea muy dramático, sino que se vea más bien claro para que así no endurezca la expresión de Isa. Ahí la vemos ya finalizadas sus cejas y voy a utilizar esta paleta de Profusion y es este color rojo vino que ella escogió para su look, muy dramático, le va a quedar muy bello en fotografía y video y además que va a ser perfecto para su peinado como lo van a ver en la parte final de este video. Recuerden lo que yo siempre les pongo en los comentarios, para los gustos se hicieron los colores, no quiere decir que el look tenga que ser igual a este. Ustedes le pueden poner el labial del tono que a ustedes más les guste o el que su clienta pida. Ya nos estamos acercando a la parte final del maquillaje de Isa. Este look ella lo escogió de una foto que ella me trajo de Pinterest. Aquí vemos en el lateral, en la cara de Isa, el doble delineador, arriba y abajo. No lo vayan a cerrar porque si no queda como el de Cleopatra. Déjenlo abierto para que tenga luz. Voy a comenzar a peinar. Vieron que yo la tenía ya con su cabello preparado y vamos a ir bajando las ondas como fueron marcadas con la pinza caliente. Y las vas pegando una a una y las abres. Mira que todavía yo no estoy peinando la onda completamente hasta dentro del diente de la peinilla, sino muy por encima. Las voy bajando en el mismo orden que las armé y les hago una, dos o tres vecesitas para que así no se abra ni se despegue la onda de una a de otra. Esto nos ayuda a que sean más consistentes y así el peinado sea más glamuroso. Porque acuérdese que estamos trabajando un look glam que quizás es un poquito retro. Entonces para que vean más o menos cómo se va viendo el look del maquillaje con estas ondas que son muy de los años, como entre 50, fines ya de los 50. Entonces es muy especial este tipo de looks que estas muchachas jóvenes y milenios nos pida para fotografía y video. En la parte frontal lo vamos a ir peinando como van viendo en el tutorial para que así pueda alcanzar la altura que te quiera tu cliente. Algunas personas lo quieren pegado a la cara, otras veces lo quieren levantado. Y para completar este glam look para Isa le vamos a agregar esta cinta roja y miren cómo quedó de bello el look completo. Ahí está, peinado y maquillaje para fotografía y video. ¿Qué les parece? Espero todos sus comentarios. Así como que también se suscriban y también que pongan alerta para que siempre les llegue por email la notificación cuando yo estoy poniendo un video. porque ustedes saben que yo viajo mucho y a veces lo pongo de otro continente. No sé a qué horas están ustedes, pero en fin, ustedes saben que estoy súper inspirada enseñándoles y compartiéndoles técnicas que realmente funcionan. ¿Dónde me pueden encontrar? En Instagram, en Facebook, en Twitter y también en Pinterest bajo el mismo nombre. Gloria Pelo. ¡Chau, chau!